Hola, ¿qué tal? Hoy te voy a decir cómo pasar de Windows 10 a Windows 11 en PC que no es compatible, es decir, que no cumple los requisitos. Es una manera muy fácil de hacerlo. Una vez que tenés Windows 11 lo podés probar, podés usarlo por varios días y acordate que tenés 10 días para volver a Windows 10 sin perder nada. Después de 10 días podés volver a Windows 10 pero sin conservar tus archivos. Igual en la descripción dejo un tutorial para volver a Windows 10 antes o después de los 10 días. Lo único que necesitamos para cambiar de Windows 10 a Windows 11 en PC no compatible es un pendrive, o sea un USB, y lo que vamos a hacer es todo muy fácil desde Windows 10, sin reiniciar, sin apagar la PC, sin ir al boot menú, ni nada. Lo único que tenés que hacer es aceptar algunas opciones y lo demás son todos procesos automáticos para llegar a Windows 11. Vamos a verlo, pero lo único que te recuerdo es que si este tutorial te sirve hagas clic en me gusta. Ahora sí, vamos al tutorial. Como vemos aquí este equipo no cumple los requisitos mínimos del sistema para ejecutar Windows 11. Voy a cerrar esta ventana. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es descargar la imagen ISO. Yo voy a hacer todo en el escritorio para que lo veamos mejor, pero vos lo podés hacer en cualquier carpeta. Voy a descargar entonces la imagen ISO. Para eso vamos a ir a la página de descarga de Microsoft. Te dejo el link en la descripción del tutorial. Lo voy a hacer con la herramienta de Windows, por lo que voy a ir a donde dice crear soportes de instalación de Windows 11 y hago clic donde dice descargar ahora. Lo voy a descargar entonces todo en el escritorio. Podés elegir cualquier carpeta para descargarlo. Ha terminado la descarga. Voy a cerrar esta ventana. Bien, aquí está entonces la herramienta. Hago clic aquí. Pide permisos de administrador. Clic en sí. Bueno, voy a acelerar el video en los pasos que sean automáticos. Me voy a detener solamente donde tengamos que hacer algo. Aquí hay que aceptar la licencia. Solamente clic en aceptar. Ahora pregunta qué idioma queremos elegir y la edición. Voy a dejar todo como está. Pero si querés cambiar el idioma, podés hacer clic aquí y dejar en blanco esta casilla. Y ahora sí, podés cambiar el idioma. Yo voy a dejar todo como está y voy a dejar esta casilla marcada. Una vez que has elegido lo que vas a hacer, hacemos clic en siguiente. Ahora vamos a elegir la segunda opción archivo ISO. Clic aquí. Siguiente. Voy a crear la imagen ISO en el escritorio aquí. Así que elijo esta opción y hago clic en guardar. Va a aparecer después en mi escritorio. Vos acordate que podés descargarla en cualquier carpeta. Voy a cortar el video aquí y lo voy a seguir cuando esté descargada la imagen ISO. Está terminando la descarga. Ahora realiza una creación de archivo multimedia. Pero esto es todo automático. Así que lo voy a pasar rápido. Una vez que tenemos la imagen ISO, ahora lo que hay que hacer es descargar Rufus. Voy a ir a la página. Esta es la página de Rufus. Te dejo el link en la descripción del tutorial. Y voy a descargar la última versión portable. Voy a descargar esta, pero yo voy a descargar la versión portable. La voy a descargar también en el escritorio, para que veamos todo mejor. Listo. Se ha descargado Rufus. Bien, acá está Rufus entonces. Ahora lo que tenés que hacer es conectar un pendrive USB a tu computadora. Una vez que has conectado el pendrive, haces clic en Rufus. Pide permiso de administrador. Clic en sí. Esto es para permitir que busque actualizaciones online. Clic en sí. Bueno, este sería el pendrive. Ahora hay que hacer clic en seleccionar, para ir a la imagen ISO, que sería la que yo tengo aquí en el escritorio. Escritorio. Windows. Bien, ya está la imagen ISO en Rufus. Hago clic en empezar. Ahora tenemos en Rufus las opciones para instalar Windows 11 en PC no compatible. Lo primero es remover los requerimientos de 4 gigabit. Seguridad y TPM. El segundo, que también está marcado, es remover requerimientos de una cuenta de Microsoft online. Lo tercero que dice acá es si querés crear una cuenta, que en mi caso sería una cuenta local, con el mismo nombre que está actualmente. Esto puedes marcarlo o no. Yo lo voy a dejar en blanco. Lo cuarto es si querés que esta cuenta tenga las mismas opciones regionales que las que tiene ahora. Puedes marcarlo si querés. Y el quinto sería deshabilitar que se envíen datos mientras se está instalando Windows. Esto sí lo voy a marcar. Podés marcar todo si querés, pero estos dos sí o sí tienen que estar marcados. Una vez que has elegido las opciones, haces clic en OK. Bueno, acá te dice que el pendrive, el USB se va a borrar completamente. No hay problema. Aceptar. Y ahora entonces comienza la instalación en el pendrive de Windows. Lo único que tenés que hacer es esperar que termine esto. Por supuesto que todas estas partes yo las paso rápido. Listo, ha terminado Rufus. Lo único que hay que hacer es clic en cerrar. Una vez que ha terminado Rufus, vamos a ir a donde está el USB. Voy al explorador de archivos. Este equipo. Y aquí estaría el USB. Listo para instalar Windows. Abrimos este archivo. Y ahora hay que hacer clic en Setup. Hago clic acá. Pide permisos de administrador. Clic en Sí. Esperamos que inicie el programa. Acá va a empezar. Esta ventana la voy a cerrar. Bueno, hay que esperar que termine la preparación. Todo lo que sea automático lo paso más rápido. Así es más corto el tutorial. Acá nos dice que se va a entrar al Windows. Hacemos clic en Siguiente. Hace algunas comprobaciones del equipo y demás. Esto lo paso rápido. Bueno, ahora hay que aceptar la licencia. Clic en Aceptar. Bueno, acá me dice que está listo para instalar. Podés hacer clic directamente en Instalar. Y lo que va a pasar es que se va a instalar Windows 11. Y vas a conservar todos tus archivos personales y aplicaciones. Pero, si vos querés, podés cambiar esto. Y antes de hacer clic en Instalar. Podés hacer clic aquí donde dice cambiar los elementos que se van a conservar. Y entonces podés conservar solamente los archivos personales o directamente no conservar nada. Que va a ser un Windows limpio. Ahí incluso vas a tener que crear una cuenta nueva. Yo voy a conservar todo. O sea que va a quedar todo como está. Nada más que con Windows 11. Una vez que has elegido, haces clic en Siguiente. Sigue haciendo algunas comprobaciones y actualizaciones más. Y después vuelve a preguntar lo que querés conservar. Y empieza la instalación. Bien, como te decía entonces, vuelve a preguntar lo mismo de recién. Y lo único que hay que hacer es clic en Instalar para que comience la instalación. Y ha comenzado la instalación de Windows 11. Directamente sin reiniciar ni apagar la PC. Y sin necesidad de ir al boot menú. Directamente lo hicimos todo desde Windows. Lo único que tenemos que esperar es que termine la instalación. Aquí por supuesto voy a ir rápido porque esto es todo automático. Se ha reiniciado la PC. Ahora se están haciendo actualizaciones. Pero de todas maneras esto es todo automático. Así que hay que dejarlo que siga nada más. Voy a acelerar también esta parte. Bueno, ha terminado de instalarse Windows 11. Ahora lo único que tienes que hacer es escribir la contraseña y entrar a Windows. Se va a configurar el escritorio. Pero esto es todo automático. Hay que esperar un poco más. Listo. Es mucho más rápido que todo el proceso de recién. Se ha terminado de instalar Windows 11. Ha conservado todos mis archivos. Hasta los que usé para instalarlo. La imagen ISO y demás. Probalo. Si te gusta puedes dejar a Windows 11. De todas maneras hay algunos problemas de compatibilidad con los drivers. O sea alguna que otra cosa puede que no te funcione como en Windows 10. De todas maneras puedes volver sin problema a Windows 10. Bueno, eso es todo. Acordate de darle a me gusta. Y también, si podés, suscribirte al canal. Si alguno de los pasos no se entendió bien, escribilo en comentarios y yo te contesto. Nos encontramos en el próximo tutorial. Chau.